Después de tres canciones seguidas Analizando la movida No sale si está de día Quiere janguear en su estilo de vida No le gustan principiantes Que son calleteros elegantes Y me gustaste que tú ya la aguantes Yo pedí un trago y ella la va fuera Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso señor bestial Oh, cualquier problema es chupa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide, güey, intenta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas ese que nos bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exagera Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la va fuera Abusa siempre que estoy con ella Oh, yeah Hazle caso si no te estalla Oh, cualquier problema es chupa de ella Oh, yo pedí un trago y ella la va fuera Oh, yo, abusa siempre que estoy con ella Oh, yeah Hazle caso si no te estalla Oh, cualquier problema es chupa de ella Oh, yo pedí un trago y ella Me robó, su casa me invitó De repente me jaló Y pa' el cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' hacerme loco sé que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Termino echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la va fuera Oh, yo, abusa siempre que estoy con ella Oh, yeah Hazle caso si no te estalla Oh, cualquier problema es chupa de ella Oh, yo pedí un trago y ella Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchachos Seguimos rompiendo Yo no voy Estoy riendo Chupame Let's go, let's go DJ Paul Crack DJ Paul Crack